No sé si a ustedes les está entrando hambre, pero a mí sí que sí. Miren, esto que están viendo es uno de los videos virales de un restaurante que se ha vuelto famoso por compartir en TikTok sus recetas. Y precisamente en este mes de la herencia hispana, hemos invitado aquí a la edición digital al protagonista. Se trata del chef Guillermo Pernod, del restaurante Cuba Libre. Bienvenido, Guillermo. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo surge la iniciativa de publicar estas recetas por el mes de la herencia hispana. Bueno, lo que queremos lograr en Cuba Libre es darle una experiencia a los huéspedes que están en La Habana. Pero más que nada queremos enseñarles y que disfruten las recetas que ellos vienen a comer en el restaurante. Especialmente durante este mes que es muy importante para nosotros los latinos. Y además te vemos, Guillermo, rodeado de excelentes ingredientes que sin duda forman parte de nuestra dieta y de nuestra tradición. Pero me gustaría preguntarte en concreto a ti, ¿qué significa para ti la comida cubana y cómo ha sido la reacción en redes? He perdido la comunicación, no los escucho bien. Parece que tenemos algún tipo de problema, Guillermo. Sí, un momento. Claro que sí. Guillermo nos estaba contando que ellos han creado en este mes de la herencia hispana ese tipo de recetas que están viendo. Por ejemplo, te ayudan a preparar ropa vieja, también te ayudan a preparar los maduros perfectos, el famoso con gris. Ahora sí creo que si nos escuchas, pues cuéntame qué significa para ti la comida cubana. Bueno, es más importante enseñar la cultura del pueblo cubano y la historia de sus comidas. En este caso, en nuestros menús estamos usando comidas tradicionales y comidas avanzadas que se están haciendo ahora en La Habana y en el resto de Cuba. Pero es más importante que nada, es enseñarles a nuestros huéspedes, atrás de la cocina, las recetas que estamos haciendo y aparte de eso, los tragos y nuestra vida nocturna que hacemos en el restaurante. Bueno, pues ahora yo quiero, por favor, que aquí compartas en la edición digital, ¿cuál es el secreto para hacer un perfecto maduro? Bueno, especialmente, lo más importante es que el plátano esté, como lo dicen, pintón, exacto, no muy verde ni muy muy maduro. En este caso, estamos usando para la ropa vieja maduros, que ya están fritos y hechos en cuadrados, como lo ves aquí, y se los agregamos a la ropa vieja a lo último. Eso lo aprendí de una señora muy, muy famosa en Cuba, en la ciudad de Santiago. Guillermo, qué rico, la verdad que es increíble ver esa preparación exclusiva. Así que vamos a invitar a toda la familia de edición digital a que le sigan a través de TikTok para esas recetitas con secretos auténticamente cubano. Muchísimas gracias, Guillermo. Fuerte abrazo para ti. Gracias. 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 Gracias.